Un adolescente fue arrestado en Hamilton, Ontario por robar 46 millones de dólares en criptomonedas. Este robo es considerado como el más grande de la historia hecho por una sola persona. Las criptomonedas fueron robadas a través de un ataque de intercambio de tarjeta SIM en el que el autor cambió la tarjeta SIM del móvil de la víctima por una falsa para interceptar a distancia su identidad, sus contraseñas, sus cuentas en bolsas de criptomonedas y sus medidas de seguridad de doble factor de autenticación. Parte del dinero robado se usó para comprar un nombre de usuario de juego en línea considerado como raro. Esto permitió al servicio de policía de Hamilton, al FBI y al grupo de trabajo sobre crímenes electrónicos del servicio secreto de Estados Unidos identificar al titular de la cuenta. La policía encautó al menos 7 millones canadienses en criptomonedas robadas al momento de arrestar al adolescente. Para North TV News, informó Mariana Pardo. Quiero compartir con ustedes una nueva manera que encontré de enviar dinero a México. Hace poco quise enviarle dinero a mi tío por motivo de su cumpleaños, pero quería enviárselo de manera fácil y segura. Así que me di a la tarea de investigar y me encontré con Remitly, quien aparte de tener una aplicación que puedes descargar en tu teléfono, tienen un sitio en internet donde también puedes hacer ese envío. Es fácil, seguro, las tarifas son bajas y aparte de eso te dan muy buen cambio de moneda. Así que descúbrelo por ti mismo descargando la aplicación Remitly o en el sitio de internet Remitly.com. Cuando llegué a Canadá, mis planes eran inciertos. Todo me imaginé menos convertirme en empresaria durante esta pandemia. Empecé en mi casa haciendo postres ocasionalmente, dulces típicos latinos y hasta decorando cumpleaños de vecinos y conocidos de la escuela donde estudiaba el idioma. Pero un día una de esas amigas latinas me dijo que me conectara a Ando Negociando en Canadá para promocionar allí mis productos y desde ese día todo para mí cambió. Ingresé a una sala de Zoom donde habían más emprendedores como yo con ganas de crecer. Conocí a una compañía que me ayudó para desarrollar mi negocio como empresa. Constituí mi compañía y ahora mis ventas no dan abasto. Tuve que contratar muchas personas que me ayudaran y genero empleo a diario. Lo más gratificante es poder aportar a este país que me ha permitido crecer. Tengo una compañía como nunca lo soñé, pero que llega a cada rincón de este país, gracias a las personas indicadas que me encontré en esta reunión. A mí me pasó y nunca lo dimensioné. Hoy te invito para que otros en Canadá conozcan lo que tú haces. Solo ingresa a www.andonegociando.com y regístrate. Ideas más relaciones, igual resultados.